Música Como les decía, nuestra siguiente invitada es la doctora Clara González, directora ejecutiva de la Asociación de Puestos de Bolsa. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Qué bueno tenerla aquí con nosotros. Gracias, gracias. Clara González, los puestos de bolsa en República Dominicana salieron cuando se promulgó la ley de mercado de valores, la 19.00. Así es. Y a partir de ese momento, aunque todavía decimos que es incipiente el mercado, tenemos muchos puestos de bolsa. Y eso ha generado en que se tenía que crear Asociación de Puestos de Bolsa. Y usted es la directora ejecutiva. ¿Cuál es el rol que ha jugado la Asociación de Puestos de Bolsa en República Dominicana? Bueno, la Asociación de Puestos de Bolsa, como bien usted dice, que es el gremio empresarial que agrupa los puestos de bolsa del país, 21 en total registrados en la Superintendencia de Valores, ha tenido un rol de primer orden, siendo el referente del mercado de valores de la República Dominicana, como ente de consulta sobre las actividades del mercado de valores. La asociación este año tiene grandes proyectos para desarrollar las habilidades técnicas de sus asociados y además llevar información de primer orden, de calidad a toda la sociedad en sentido general, con la intención de que nuestro mercado de valores siga promocionándose, siga siendo conocido y las personas tengan mayor facilidad para insertarse, así como las empresas. La República Dominicana ha crecido en todos estos años, diríamos que el año 2000, que fue cuando se promulgó la ley, ha crecido constantemente la República Dominicana, excepto en ese año, los cuatro años, en el 2003-2004 que vino el problema de la crisis financiera, pero hemos tenido crecimiento. La participación de los puestos de bolsa en lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto, ¿cuál ha sido? ¿Está medido? Sí, así es. Como bien usted dice, la ley se promulgó en el año 2000, en el año 2003, sale el reglamento ya aprobado, pero es a partir del 2009, con la desmaterialización de los títulos del Banco Central, que el mercado empieza a tener un repunte importante. En ese sentido, al cierre del 2015, el sector tenía en cuenta de custodia 629 mil millones de pesos. ¿629 mil? 629 mil millones, que esto representa un 21% del Producto Interno Bruto del país. Una cantidad interesante, una cantidad importante que nos llena de satisfacción, no obstante creemos que existe espacio todavía y oportunidades para que el mercado de valores siga desarrollándose y el sector privado pueda acceder al financiamiento a través de nuestro mercado. Por ejemplo, puedo citar que en Chile, la participación del mercado de valores es un 35% del Producto Interno Bruto, en Colombia un 32%. Todavía nosotros, como digo, tenemos espacio para que el sector productivo acceda y pueda beneficiarse de los beneficios del financiamiento a través de un mercado eficiente, un mercado idóneo para la financiación privada. Eso está bien en términos porcentuales, que suba, que se siga... Esa es la cantidad del volumen del negocio que genera, que mueve los puestos de bolsa y el mercado de valores en República Dominicana. Pero los que no participamos en ese mercado, y tal vez vemos cómo funciona en otros países, vemos los tipos de negocios que funcionan dentro de los puestos de bolsa y la forma que operan. Por ejemplo, no va en Estados Unidos, en otros países, que hay como una apertura, unas carteras diferentes de las empresas privadas adentro de cómo poder invertir en el mercado de valores. Y en República Dominicana solamente a nivel de un mercado secundario, de los bonos de Hacienda, de los bonos de esto que funciona así. ¿Qué pasa que aquí no hay apertura? ¿No hay empresas dominicanas lo suficientemente organizadas que quieran entrar en el sistema de valores? Sí, hay empresas dominicanas lo suficientemente organizadas para entrar al sistema del mercado de valores. Pero hay que romper el mito de que el mercado de valores es un mercado que tiene muchas trabas, que es costoso a su acceso. Realmente la asociación de puestos de bolsa ha hecho... Y hay que transparentar las cosas, ¿verdad? Sí, bueno, claro, porque la superintendencia de valores, que es donde se registran las solicitudes de emisión pública para una empresa, tiene una serie de requisitos que conlleva la revelación de la situación financiera de la empresa, que también conlleva una calificación de riesgo y una serie de desperticios, que como regulador vigila que esas cosas se cumplan en protección al inversionista. O sea, después no se puede nombrar un primo ni un sobrino en la empresa, las cosas caen, ¿verdad? Porque aquí en República Dominicana la mitad de las empresas son familiares y ese tipo de cosas. Hemos estado trabajando junto con las autoridades en la conformación de un esquema de gobierno corporativo, de gobernanza corporativa, precisamente para evitar esa, digamos, que esa interacción y vínculos de relaciones permeen exactamente y tengan incidencia en las decisiones, pero eso debe irse logrando poco a poco. No podemos, estamos trabajando, haciendo el trabajo, pero romper una estructura empresarial, societaria, conlleva tiempo, conlleva, digamos, evangelización, conlleva mucho esfuerzo. Y esta semana, ¿qué fue lo que se aprobó? ¿Aumentó la posibilidad de invertir cómo, en cuanto al mercado de valores? Sí, sí, ayer los medios reseñaron que la superintendencia solicitó una modificación al reglamento de la ley 1900 y vimos que el Poder Ejecutivo lo aprobó. Esto tiene que ver con los fideicomisos de oferta pública, que nos llena de satisfacción. Los fideicomisos de oferta pública, ¿sabe cómo? El fideicomiso es un contrato que... ¿Pero cómo se le aplica eso al mercado de valores? Bueno, los fideicomisos pueden emitir títulos valores y, a su vez, esos, como ustedes saben, se hizo para un proyecto público-privado de vivienda de bajo costo. Entonces, estos promotores que han apostado dinero, han invertido, han apoyado esa gestión gubernamental, pueden recuperar ese capital a través de emisión de títulos valores con cargo al patrimonio fideicomisador. ¿Con renta fija? Puede ser renta fija o puede ser renta variable. O sea, renta variable es que la tasa de interés tenga un porcentaje que sea fijo y otro porcentaje referenciado a un indicador, como, por ejemplo, la tasa promedio ponderada del Banco Central. Exacto. Licenciado, yo sé que ustedes tienen un evento importante, pero antes de hacerle la pregunta para que nos hable sobre el evento, vamos a hablar un poquito, cuando el Banco Central decidió emitir títulos que no era una función de un banco central, sino excepcional, y por eso se crea y aparece lo que son el déficit cuasi-fiscal, que son los gastos que tienen que generar esos procesos que van a una pérdida, que es un déficit cuasi-fiscal. Se emitieron esos títulos, o sea, serie de títulos, por ejemplo, y usted habló de la palabra desmaterialización. Para los técnicos, la gente que estamos en el mercado lo conocemos perfectamente. Pero hay muchos que están ahí que no entienden bien. ¿Qué es lo que es desmaterializar un título? Sí. La desmaterialización consiste en que los títulos físicos que teníamos antes, y que muchas veces se ven, por ejemplo, en el mercado de intermediación financiera, ya no son necesarios. Por ejemplo, el mercado de valores prácticamente no lo utiliza, porque esos títulos están anotados en una cuenta contable, en el depósito centralizado de valores, que es Cebardón, y que tiene la propiedad registrar. En ese sentido, ha sido muy favorable porque los puestos de bolsa reciben instrucciones de sus clientes para movilizar esos valores, y se hacen instantáneamente. Si usted va a un puesto de bolsa y desea vender su título valor, el puesto de bolsa le busca la mejor opción en el mercado secundario, y ese título, ya con un comprador identificado y cerrada la operación, se transfiere la titularidad de acuerdo a los términos pactados en la orden. O sea, que esa desmaterialización ha conllevado una agilidad y eficiencia en el accionar del mercado de valores, en cuanto a costo, porque el costo, antes había que endosar los certificados, y todo lo demás, ahora el costo es mínimo. O sea, que es mucho más eficiente, mucho más expedito y seguro, porque Cebardón tiene la propiedad registrar del título por norma y reglamento. Es interesante, es interesante. Desmaterialización. Sí, sí, sí. Es sumamente interesante y requiere que cuando ustedes vengan, porque lo vamos a invitar, a usted y al presidente, vamos a hablar en detalle, para los técnicos y para los que son menos técnicos, que van a aprender más el técnismo de esto, y cómo podemos invertir sin tener que ir a que emitió originalmente el título. Exacto. Se puede invertir a través de los puestos de bolsa. 21 en total, y se puede invertir de manera fácil. Los puestos de bolsa han invertido cada día más en especializar sus recursos humanos para que puedan asesorar de manera efectiva a los clientes. Cada día más crece el número de inversionistas. Por ejemplo, al cierre, nosotros teníamos un total de 41 mil cuentas de inversión en el mercado de valores, que representa alrededor de un 22% con relación al año 2014. Bueno, Clara González tiene bastante experiencia. Ella es directora ejecutiva de la Asociación de Puestos de Bolsa, pero ella fue la gerente del Puestos de Bolsa del Banco Nacional de la Vivienda. Así fue. Ah, del BNB. Sí. Vamos a hablar del foro. Tenemos aquí el foro de mercado de valores, motor de competitividad en la República Dominicana. ¿Qué es eso y cuándo es? Sí, el foro de mercado de valores es una iniciativa que toma la Asociación de Puestos de Bolsa con el interés de reunir a todos los actores del sector del mercado de valores financiero con la intención de que se realice un debate con una autoridad como es el profesor Xavier Salay Martín, que es un economista muy reconocido, que viene a ofrecernos una conferencia magistral. El profesor Salay Martín estará en el país el 15 de marzo en el Hotel Embajador con el foro el mercado de valores, motor de la competitividad en la República Dominicana. En esta ocasión también contaremos con la participación de un panel de expertos compuesto por Alejandro Fernández, presidente de Argentarium, y Ernesto Sermann, presidente de CREX. Estos economistas se encargarán de poner en contexto la disertación del profesor en cuanto a la realidad dominicana para ver y evaluar junto con él cómo los mercados de valores contribuyen al desarrollo socioeconómico del país, sobre todo en el aumento de las riquezas y en la mejor redistribución de las mismas. ¿Qué público debería participar en ese foro? Este foro está enfocado al sector financiero en sentido general, pero también a los estudiantes que quieren aprender más de las bondades del mercado de valores y de las ventajas. A todo público, diría yo, nosotros hemos tenido un impronte importante con las universidades y el sector financiero de manera natural asistirá y ya de hecho está convocado. ¿Pero han hecho ese acercamiento con las universidades? Sí, ya hemos hecho un acercamiento con las universidades. De hecho, la asociación de puestos de bolsa este año viene muy agresiva con lo que es la capacitación, o sea que ya de antemano hay un vínculo creado como asociación con las entidades de educación superior del país. Foro de mercado de valores, motor de la competitividad en República Dominicana. ¿Cuándo? El 15 de marzo en el Hotel Embajador, las boletas están a la venta en Ticker Express. ¿Cuál es la inversión? 100 dólares por participación. ¿100 dólares? ¿Es un día? Es una mañana. ¿Una mañana? Sí, a partir de las 8 y media de la mañana entendemos que no pasará más de la 1 de la tarde. Bien. Bueno, queremos agradecer a la señora Clara González, directora de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana, y reiterarle la invitación al Foro de Mercado de Valores, motor de la competitividad en la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y suerte. Muchas gracias, doña Clara. Y a ustedes no me queda más que desearles un feliz fin de semana. Mañana tenemos síntesis de educación y hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Así mismo es. Bye, bye, feliz fin de semana. a 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 Gracias por ver el video.